bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora desafío éxito y récord este es el primer mes de biden como presidente de los eeuu este sábado john biden celebró al presidente de eeuu durante un mes durante el cual intentó anular muchas de las decisiones de donald trump no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo muchas gracias comenzó a toda velocidad y entró al congreso el presidente de eeuu john biden firmó un decreto en su primer mes en el cargo para restaurar la paz en washington pero aún tiene que pensar que aprobar su plan más ambicioso no es fácil al menos en este momento biden celebró este sábado un mes de en la casa blanca y dejó un récord es el presidente emitió la orden más ejecutiva de la historia moderna de eeuu al menos 31 una más que la orden firmada por el presidente le pareció genial su referente político franklin del ano rossel bett la mayoría de estos decretos más otras 20 medidas unilaterales se concentran en los primeros días en los primeros 10 días del mandato de biden quiere tomar medidas destacadas para detener muchas de las prioridades de su predecesor donald trump y tomar el mando el gobierno formula políticas más avanzadas un portavoz de la casa blanca le dijo a efe quien solicitó el anonimato emitió una serie de órdenes ejecutivas para eliminar todas las pérdidas causadas por la administración trump pero sabía que era importante ir más allá sus planes más ambiciosos como su propuesta de 1,9 billones de dólares para salvar la economía de los efectos de la pandemia económica y la reforma migratoria dependen de la cooperación del congreso y la proporción del partido demócrata en el congreso es muy pequeña casi imposible de aprobar no existe una ley para que los republicanos cooperen antes de que biden asumiera el cargo el 20 de enero usó los primeros 100 días de rossel bett como ejemplo para realizar una investigación pero existe una gran diferencia entre washington hoy y rossel bett quien dio la bienvenida al presidente rossel bett en la década de 1930 a tres meses liberaron al país de la gran depresión rossel bett tenía una gran mayoría demócrata en el congreso e incluso tenía cierto apoyo entre la minoría republicana biden tiene la mayoría de votos y la mayoría de los republicanos difícilmente votarán por sus políticas recordó a ese el historiador presidencial bruce mirof de la universidad de albany eso significa que las opiniones acordadas a nivel nacional de biden sobre la aprobación de su agenda como los programas de ayuda económica son más prometedoras que las consideradas más progresistas tres puntos importantes aunque la polarización del congreso obliga a la administración biden a aceptar de que muchos cambios no serán tan rápidos como quieren la casa blanca insiste en que no ha reducido su sentido de urgencia especialmente por la campaña de vacunación contra el cobi 19 y salvar la economía en el último punto hay una fecha límite la casa blanca espera que el congreso apruebe las principales prestaciones por desempleo ante antes del 14 de marzo para entonces todo esto indica que el partido demócrata tomará las medidas legales para aprobar este plan en el senado aunque no cuente con el apoyo republicano biden también necesita la ayuda del congreso y el sindicato de maestros esta es su segunda prioridad durante los primeros 100 días el primer día que termina el 30 de abril reabrir la mayoría de las escuelas menores de 18 años estuvo sorrada durante 14 debido a la pandemia qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día